Ciclos mano derecha, mano derecha Fuera dentro, fuera dentro no, Pablo, dentro o fuera Perdón, perdón, tú sigue, tú bien Pablo Pérez, ahí, dentro o fuera Está fuera dentro Sí, sí, ahora con la izquierda, venga, con la izquierda Dentro, fuera Vale, ahora con tres Vale, ahora con tres Lo intenté ayer hacer con la derecha, pero no yo voy a agarrar la bola Ya podéis hacer lo que queráis de cosas diferentes Pablo, nada más que, Pablo Pérez Jaime, nada más que te ha faltado entrenar y mirar el entrenamiento Nada más, o sea, ni lo has mirado Hombre, sí, no No, no lo has mirado porque era dentro o fuera Y tú sabes hacer malabares bien Es que no lo has mirado, Pablo, venga No, no lo has mirado No, 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 no lo has mirado A el arco iris, sí. Yo te he visto haciendo. Ollonarte, si quieres puedes dejarlo. No, y también te he visto hacerlo para arriba, lanzándolas, cruzarlas dos por arriba. ¿Cruzarlas los chulitos? No, pues nada de lo que pasa. Déjalo, Pablo, ya está.